Y luego de que la Defensoría del Pueblo denunciara que el Plan Tolerancia Cero en la Libertad no contaba con presupuesto para viáticos, el gobierno regional anunció la contratación de más de 50 inspectores, quienes han sido debidamente capacitados. Hace unas semanas el Defensor del Pueblo puso en evidencia la deficiente labor que realizaban los inspectores de Tolerancia Cero, quienes no contaban con los medios para realizar un buen trabajo. En efecto, se evidenció la falta de efectividad de este plan. La propia exigencia que nos corresponde a los gobiernos regionales dentro del marco de los decretos supremos que ha emitido el gobierno nacional en el 2009. Lo que sucede es que, como siempre ha pasado, nos han transferido muchas competencias, pero muy pocas veces nos han transferido los recursos financieros. Ahora, con el presupuesto que envió el gobierno, se han contratado 58 inspectores, quienes estarán debidamente equipados. Así lo anunció el presidente regional y terino, Víctor León. Nos han transferido más de 1.300.000, que nos permite la contratación de 69 inspectores, dos abogados y un bachiller. En total, se contratarán 69 inspectores, quienes trabajarán en el peaje de Chicama, Virú, Kirihuac, Sausal y Huamachuco. Lo que buscamos es dar una atención a las 24 horas del día para poder tener una real verificación de que los dispositivos que están en el Reglamento Nacional de Transportes se cumplan verdaderamente. Estos inspectores, quienes reciben una ardua capacitación, esperan brindar un mayor control y vigilancia en el servicio de transporte público y así evitar que las carreteras liberteñas continúen siendo escenario de accidentes.